El silencio Siempre te amaré Siempre te amaré Necesito tanto de tu amor Que ruego al destino Me dé tu querer En silencio Te llevo en mi ser Cual sello de amor Vive siempre en mí Que te adoro Quisiera decirte Pero las palabras No acuden a mí En silencio Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Necesito tanto de tu amor Que ruego al destino Me dé tu querer En silencio Por ti lucharé Yo derrotaré Ejercitos por mí Será siempre de mí Lo mejor Aunque ya no valga Nada para ti En silencio Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Necesito tanto de tu amor Que ruego al destino Me dé tu querer Si supieras Que tortura es Tenerte tan cerca Y tan lejos de mí Al no verte Soy noche sin luna Llanto y amargura Y lluvia en mi existir Mis mejores abogados Cristian y Federico En silencio En silencio Yo te adoraré En silencio Siempre te amaré Tan lejano Siento tu querer En silencio Siempre te amaré Quisiera gritar Que te amo En silencio Siempre te amaré Pero no encuentro palabras Cuando estoy a tu lado En silencio Siempre te amaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!